Varias mujeres conocieron la escena de mi cuarto Pero nunca me ha llenado el vacío en mi interior Es tan difícil para mí entregarte mi corazón Ay, como quisiera poder enamorarme en total pasión Cansado de caminar, sin alguien a quien amar Yo me quiero enamorar Y si pudiera encontrar esa personalidad A quien mi amor entregará Cause I can't find love, I can't trust no one with my heart I don't care, quiero sentir, it's so hard for me to trust love Once again This gene Too strong Javier Let it rock A veces me hicieron mi cuarto a imaginar En el perfecto amor Como la llevaría el signo a sonar Y darle mi atención Oh wow Pero de una vez reacciona mi corazón Y como un cobarde Yo le corro a mi emoción Oh wow Cansado de caminar, sin alguien a quien amar Yo me quiero enamorar Y si pudiera encontrar esa persona ideal A quien mi amor entregar Cause I can't find love, I can't trust no one with my heart Aunque quiero sentir, it's so hard for me to trust love Cause I can't find love, I can't trust no one with my heart Aunque quiero sentir, it's so hard for me to trust love Just no one with my heart Just no one with my heart Just no one with my heart CC por Antarctica Films Argentina